Música Se está funcionando desde hace 5 años en este hospital, así que a nosotros es un honor y además saber que nosotros somos solo la cara visible de un gran grupo de gente que está trabajando en la promoción de la lactancia en los centros de salud, a través de distintas organizaciones también no gubernamentales, así que esto es para nosotros visible, pero también es para todos ellos que trabajan y también para todos aquellos médicos pediatras o médicos de familia que están en los centros de salud, de los cuales también es muy importante el aporte que ellos hacen en la promoción de la lactancia. Este mes, como dijo el doctor, 1 al 7 se conmemora de manera mundial la semana de la lactancia, que nosotros la vamos a hacer extensiva durante varios días más y con proyectos que se van a extender en el tiempo. Nosotros desde los centros de salud número 130 Salto de las Rosas y el 158 cuadro nacional, que son nuestros dos centros de salud donde funciona nuestro centro de lactancia materna y recolección de leche humana, vamos a trabajar con actividades dirigidas a lo que es reforzar y hacer consejería sobre lactancia materna y con una charla a la mamá y al entorno familiar, porque la lactancia es algo que se genera desde ese binomio madre-hijo y se sostiene con la familia, salud, lo que hace es acompañar y reforzar con estrategias el sostenimiento a la lactancia materna, así que vamos a hablar sobre mitos y verdades de la lactancia materna en estos dos centros de salud. Y el día jueves vamos a también replicar la actividad en la sala del vacunatorio central aquí, Cito, en calle Maza 431. Las charlas en los centros de salud y en el vacunatorio van a ser por la mañana, el día de mañana comenzamos en Salto de las Rosas a las 10 de la mañana, el día miércoles vamos a estar en Cuadro Nacional y el día jueves en el vacunatorio central.